¡Hola! Bienvenidas a este Get Ready With Me para el otoño. Espero que les guste porque se los preparé con mucho amor. Llega una edad en la que el reloj biológico te despierta a las 8 de la mañana y como hoy hace un poco de frío voy a preparar un rico té de canela con miel. ¡Me encanta! Y para acompañar haré unos deliciosos hot cakes. Yo amo que me salgan esponjositos. ¡Y listo! Vamos a desayunar. Posteriormente me pondré una mascarilla. Esta la encuentran en I Love It. En la cajita de descripción les pondré el link a esta tienda. En lo que espera que seque veré a Pepe y Teo. ¡Soy su fan! También me pondré aceite de sábila en el cabello. Hoy elegí esta blusa verde de Stradivarius, este pantalón negro básico de Forever y mis botines vino favorito. Llegó la hora de bañarme. Estoy utilizando productos para que me crezca el cabello. Díganme en los comentarios si les interesa un video en específico de este tema. Para hidratar mi cabello y controlar el frizz utilizo este aceite de Garnier. Como ustedes saben este es mi tónico favorito y me ayuda bastante a controlar las hiperfecciones. Posteriormente uso una crema especial para piel mixta. Para que el maquillaje dure todo el día usaré este primer de L'Ur. Y la base será la Infallible Total Cover de L'Oreal. Voy a corregir mis ojeras con el corrector de abón. Usaré los polvos de arroz de Lille para fijar y esparciré el producto con esta brocha de Real Techniques. Usaré el Eye Paint o como se diga de L'Oreal porque este tono me encanta para esta temporada. Y con esta sombra morada voy a darle profundidad a la mirada. La brocha que estoy utilizando es de L'Ur. Y usaré esta rosa para iluminar. Voy a delinear mis ojos con el Eye Studio de Maybelline. La brocha que estoy utilizando es de MAC. El primer rímel que aplicaré será el Big Shop de Maybelline. ¡Me encanta! Y para hacer las cejas usaré esta pomada de L'Oreal. En mi Instagram ya les dejé un video con las primeras impresiones. Para darle volumen a las pestañas ocuparé el Rimmel de Framesy. Y así quedan los ojos. Ocuparé una brocha de Andrea para aplicar el rubor de Saison. Usaré la paleta de contornos de L'Ur y esta brocha de Kala para perfilar un poco mi rostro. Pondré el iluminador de Cermat con esta brocha de Marifera. Me encanta este labial de otoño. Recuerden que en la cajita de descripción estarán todos los productos. Este gloss de NYX me gusta mucho porque hidrata mis labios y no se corre. Para seguir el maquillaje usaré el fijador de MAC. Este perfume de The Body Shop me gusta mucho para esta temporada. Huele delicioso. Y queda el resultado final. Si les gusta este tipo de videos, déjenme saber con un like. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse al canal. Gracias por verme. Nos vemos muy pronto. Bye.